El Gobierno ha aprobado recientemente el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales liderado por el Ministerio de Juventud e Infancia. La norma nace con el objetivo de fomentar un uso responsable de las tecnologías y establece, entre otras medidas, un control parental obligatorio y gratuito en los aparatos electrónicos más utilizados como los móviles y las tabletas. Además, los 16 años será la edad mínima para acceder y registrarse en redes sociales. Ahora está en los 14 años. El debate está servido ya que los expertos coinciden a la hora de definir el texto como un avance, aunque sostienen que las familias deben implicarse y asumir responsabilidades. Y no solo las familias, también las administraciones y la sociedad en general. Hoy emplaza al día ley de menores en entornos digitales. ¿Va a servir para algo? Hola, personas paellísticas. Bueno, 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 que ni siquiera son paellísticas. Dicen brollentes. No, brollentes, no. Bueno, siguen personas paellísticas, que dio Lucía Márquez. O brollentes, que le agrada más a Guillermo López. O paellers. O paellers, que diría Marta Meneu. La paella rusa es el vostre podcast semanal de salseo, actualita política y el que fasa falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Para analizar esta ley de protección de menores, saludamos a Mar Romera. Ella es profesora, licenciada en pedagogía y en psicopedagogía y especialista en inteligencia emocional. Señora Romera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Antes de empezar con los puntos o las claves de esta futura ley de protección de menores, la pregunta del millón. ¿Cree usted que esta ley va a servir para algo? Bueno, comentar así como primera frase de una entrevista que creo que no, pues puede sonar a muy derrotista y muy pesimista. Yo, en general, soy una persona bastante optimista. No creo que sea útil, sí creo que es necesario. Y digo que creo que es necesario porque estamos hablando de procesos de sensibilización de todos los sectores. Es bueno que esto se hable. Siendo bueno que esto se hable, no significa que esto lo vamos a aplicar, porque podríamos preguntar o hacernos la misma pregunta en torno a la ley del 4 de junio del 21 de protección integral a la infancia y a la adolescencia. Yo no puedo hablar de todos los aspectos que se recogen en esta ley, pero sí puedo hablar un poco de todo lo que se recoge en torno a los artículos 30, 38 aproximadamente, si no recuerdo mal, que desarrollan todo lo que es la protección en el ámbito educativo. Sí sé que esto no se cumple. Y siendo una ley de rango superior, sé que incluso órdenes, instrucciones, estructuras de las consejerías de educación y de las delegaciones territoriales no lo cumplen. ¿Esto significa que la ley es mala? No lo creo. ¿Esto significa que la ley no tiene una buena idea al pensarse como sucede en este anteproyecto de ley? Pues no lo creo tampoco. Pero sí creo que son tan ambiguas, tan genéricas, que todo va a depender de las personas. Y que en estructuras donde la aplicación es relativa a tantos sectores de adultos, es decir, por una parte están las familias, padres y madres, por otra parte están las instituciones educativas, por otra parte están los servicios sociales, por otra parte está protección de menores. Por otra parte está lo que es todo el ámbito sanitario. Son demasiados para ponerse de acuerdo cuando al final todos estamos pues de alguna manera cual marionetas movidos por los hilos de las grandes instituciones o de las grandes empresas tecnológicas que creo que han decidido otra cosa. Decía usted que la intención es buena, lógicamente. Ahora hablaremos de algunos, no hace falta todos, pero algunos de los puntos de los que incluye esta futura ley como por ejemplo que a los 16 años será la edad mínima para acceder y registrarse en redes sociales. Ahora en teoría está en los 14 años. Pero claro, aquí como usted dice implica muchas cosas, muchas administraciones tecnológicas, etcétera. ¿Y de qué manera se va a poder hacer esto? Porque no es fácil tampoco. Yo no lo sé, porque ahora está en 14 años y un porcentaje elevadísimo de niños y niñas de los primeros cursos de primaria tienen cuenta en TikTok. Si para abrirme una cuenta me preguntan en qué año han nacido y yo digo en el 1920 y se lo admiten, ¿cuál es el problema? El problema es que hay que pensar que esos jóvenes saben sumar y restar y saben en el año que han nacido y saben hacer trampas y poner un año diferente para que puedan acceder. Es que ahí está un poco también la dificultad, que esta normativa no está exenta de esas dificultades. Y como usted dice, hay niños y niñas con 13, 14 años que tienen cuentas en TikTok, en Instagram. Es que ahí está también el punto difícil y antes. No, no, con 13, 14, discúlpame, discúlpame, con 13, 14 no, con 4, 5, con 7, con 8 TikTok tienen cuentas. Pero no solo eso, sino que tienen cuentas en muchos casos acompañadas de su mamá o de su papá o de su hermana mayor para hacer directos en TikTok o directos en Instagram, por supuesto. Si usted dice que niños de 6, 7, 8 años tienen cuentas en estas redes sociales, el problema no lo tienen los niños, el problema lo tienen los padres. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos? Claro, ese es el problema, que la norma puede estar muy bien, pero yo creo que hay un problema grande de base, ¿no? Claro, pero el problema de base es que miramos en un foco absolutamente niope. Si se determina y se argumenta que subimos la edad para las redes de 14 a 16, porque, bueno, de entrada, toda la pornografía generada por inteligencia artificial generativa está siendo un problema para el acceso y por el acceso. Y, bueno, vale, esto está bien, pero ¿qué más me da de 14 a 16 si a día de hoy sabemos que los peques de 12 años en un 70% están consumiendo pornografía? 12. Esto es datos de 6 de Children. Sí, sí, no, de hecho hemos hecho podcast de ese tema y ponen los pelos de punta, la verdad. Claro, entonces, ¿la ley me parece mal? No, no, a mí no me parece mal. Tiene agujeros de norma de legislación que se escuchan y he leído algún artículo editorial de analistas políticos, de analistas jurídicos. Pues yo no lo sé, no lo sé, no lo sé porque no es el tema. La intención de la norma la puedo ver como adecuada porque creo que solo sirve para sensibilizar, pero de utilidad no le veo nada. También estábamos hablando precisamente de lo de la edad y, claro, de momento la dificultad es que no existe una herramienta de verificación de edad eficaz todavía, ¿no? Para cerciorar que el menor tiene la edad requerida. Ese es otro problema, que sí, están trabajando en ello y se están poniendo las pilas y están en marcha, pero de momento esa herramienta no la tenemos. Y la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, ya anunció que estaban hablando con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, trabajando también en ese diseño de esa nueva herramienta, que parece ser que puede estar lista para este verano, pero todavía no lo sabemos. Primero, no lo sabemos y, segundo, esto tiene mucho de cultura de los adultos responsables de los pequeños. Porque de la misma manera que yo he visto a mamás o papás falsificar un DNI para dejar que su hijo con 16 o 17 años entren en una discoteca porque no les parece justo que no puedan entrar hasta los 18, entonces nos tendríamos que plantear. Quizá es que no hay un espacio social público para los chicos antes de los 18 y el agujero está ahí. No está en poner otro dato de identificación. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Lo que puede hacer la sociedad y los poderes políticos y los poderes de gobierno, tanto locales como regionales como nacionales, es, vale, ¿qué hacen los chavales entre 14 y 18 años? ¿Dónde pueden ir? Y la respuesta es a un centro comercial, en serio. Sí, tal cual. Y la respuesta es al cine, todos los días. Tienen dinero para ir al cine. Claro, ¿dónde se queda el agujero? El agujero se queda en el parque, sentado encima de un banco, fumando aquello que no toca, porque no hay otro espacio, ¿no? Claro, pero es que ellos quieren bailar, ellos quieren salir, ellos quieren no sé cuánto. Hemos diseñado ese espacio, hay un agujero brutal en la vida cotidiana, ¿sí? En la calle, en la ciudad, entre 14 y 18 años. Yo lo veo así, ¿no? Estos chicos no tienen dónde ir, ni qué hacer. No hay una oferta. Pues si esto sucede en la vida real, la vida virtual es igual. Entonces, yo puedo poner la norma de no poder entrar en mi vida virtual hasta los 16 y quizás esto va de buscar herramientas, herramientas mucho más efectivas y, sobre todo, de cambiar el foco en cuanto a lo que es la formación. Y otra vez me voy al mismo sitio que es educación y no podemos seguir cargando más la mochila de la responsabilidad en las instituciones educativas. Pero no me queda otro agujero. Y o miramos muy bien y colocamos muy bien el foco y nos mimamos muchísimo dentro de lo que está sucediendo ahí. O estamos, pues como diría mi antepasado, absolutamente al filo de la navaja. ¿Caigo o no caigo? Porque se nos escapa. Porque el pensamiento de nuestros chicos es un pensamiento autómata con un nivel de cultura que desciende a pasos agigantados precisamente por la influencia de los mensajes rápidos, rápidos, rápidos y sin procesamiento ni crítica que suceden en las redes y que suceden en los entornos virtuales. Y eso hace que nuestro lenguaje haya bajado el pensamiento crítico, la capacidad de razonamiento, las habilidades, las competencias propias del sapiens sapiens para discernir, para discutir, para debatir, para poder elegir, pues evidentemente son mínimas. Y la sociedad completa estamos jugando a esto. Estamos jugando porque estamos potenciando. Es decir, ahora mismo decimos que los chicos tienen problemas de atención muy graves. Claro, pero fíjate, hace poco, bueno, la semana pasada, me invitaban en X lugar a hacer una conferencia. Y para hacer esta conferencia yo tenía que hacer casi mil kilómetros, ¿no? Me decían, la conferencia es de 14 minutos. Y yo decía, ¿en serio? ¿14 minutos? Además, 14, ¿no? ¿Por qué no me dices? Porque no 15, claro. Sí, y digo, ¿pero por qué hacéis esto? Y me decían, porque el nivel de atención no es a más. Y decimos 14 para que luego, como pasáis, llegáis a los 20, pero no atendemos más. Estamos jugando, estamos echando leña al fuego cuando se quema el bosque. Es que la manera de llegar para que tomen conciencia de que las redes son malas es a través de las redes. Estaríamos hablando largo y tendido porque es un tema, como digo, controvertido y, bueno, y si afecta sobre todo a niños, pues más todavía. Pero como conclusión, señora Romera, ¿qué solución o soluciones, si las hay o qué herramientas o qué se debería hacer para que todo lo que está ocurriendo ahora no ocurriera? Y volviéramos un poco atrás cuando los niños jugaban en la calle y no jugaban con las tablets ni los móviles ni tenían redes sociales. ¿Qué se podría hacer para mejorar esta situación que tenemos actualmente? Lo primero que tenemos que recuperar es la red de la comunidad y responsabilizarnos de forma transdisciplinar de los niños y las niñas. Es decir, tu hijo, si lo tienes, es también mi responsabilidad, empezando por aquí. En segundo lugar, tener en cuenta que la educación y la institución educativa, la escuela, la escolarización obligatoria, estoy hablando de obligatoria, ¿vale? Lo que sería en nuestro caso hasta cuarto de la ESO, está pensada para compensar lo que no se da de manera natural. No es una etapa de instrucción, es una etapa de desarrollo integral de todas las potencialidades. Esto significaría que ha llegado el momento de deconstruir el sistema educativo para construirlo, dando respuesta a lo que de verdad necesitamos. Y necesitamos personas sanas, equilibradas, que caminan hacia la excelencia emocional y que hacen de parapeto, hacen de vacuna con lo que sucede en la sociedad. Claro, no veo otra opción y veo intervenciones transdisciplinares desde sanidad, desde bienestar, asuntos sociales y desde educación en torno a un niño como el elemento central del proceso. Porque tenemos que compensar la no existencia de comunidad, la no existencia de patio de vecinos, de calle, de barrio, para entenderlo. Y creo que la única estructura institucionalizada y que se puede de alguna manera controlar, porque evidentemente no podemos controlar Instagram. Oye, yo por lo menos no tengo los argumentos ni las medidas para ni siquiera imaginar cómo sería esto posible, ¿no? El único lugar donde podemos utilizar para la prevención, para el respeto y para el desarrollo, que lo dice el artículo 27 de nuestra Constitución, mucho más allá de cómo estamos hablando, tratando los currículum y cómo estamos tratando o hablando de las instituciones o de las organizaciones formales, creo que tiene que ser la escuela, la escuela obligatoria. Y esto no significa en ninguno de los casos, porque se me acusa en ocasiones de que esto es demagogia, de que quiero bajar el nivel y que… No, no, muchísimo menos. O sea, mi cabeza solo ve la necesidad urgente de subir el nivel cultural y el pensamiento crítico de nuestro niño o niña y de nuestros adolescentes. O si no, si estamos de verdad abocados a que el proceso se nos cae de las manos. Porque cuando decimos los niños y las niñas ahora o adolescentes son nativos digitales, bueno, esto sería muy discutible. Y necesitaríamos otras tres sesiones, ¿no? Pero los que se lo creen que lo son, son sus progenitores. Y aquí es donde tenemos el problema. En este salto, porque los niños y las niñas están aprendiendo por imitación. Es decir, para mí y desde mi punto de vista, esto no debería ir dirigido a los niños y niñas. Es curioso lo que estoy diciendo, ¿eh? O cuanto menos muy curioso. Esto va dirigido a su papá y a su mamá. Es decir, si yo considero, y lo considero de verdad, ¿eh? Yo considero absolutamente de verdad que un peque, bajo ningún concepto, debería saber que las pantallas existen hasta los tres años. Entonces, cuando yo digo esto y afirmo esto y hay muchas personas que me, bueno, pues que me han vetado en determinados foros y demás, yo considero que hasta los tres años un niño o niña no debe saber que las pantallas existen. Evidentemente, evidentemente sale a la calle. Evidentemente. Pero estoy hablando incluso de la televisión. Es como si no existiera. Yo estoy hablando del deber ser, ¿no? Y que conste que yo me he equivocado. Y que yo le he puesto el baby age thing a mis hijas, que ahora ya superan con crece en la veintena, ¿no? Pero, porque no lo sabía. Ahora sí lo sé, ¿no? Hasta los tres años no existe. Pero que no existen las pantallas es que un bebé, un niño, un bebé, porque hasta los tres años es un bebé, no debería verte utilizar el teléfono para mirar. Sí para hablar. Pero no para mirar. No sé cómo. En ningún momento para mirar el teléfono para hablar. De los tres a los seis años, yo considero que las pantallas solo se pueden consumir en grupo. Es decir, vemos unos dibujitos, vemos un documental, vemos un vídeo, vemos un ratito, pero en grupo, en grupo social. Lo vemos con los abuelos, lo vemos con la mamá o el papá, lo vemos con los hermanos mayores, solo en grupo. Y, por supuestísimo, nada, absolutamente nada de videojuegos. Y, por supuesto, didácticos tampoco. Nada de juegos didácticos, que aquí es otro tema. Bueno, esto sí sería, de alguna manera, regulable por las instituciones. La prohibición absoluta de hacer juegos o aplicaciones con carácter mal llamado didáctico para menos de nueve años. Eso lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Por una cuestión de construcción neurológica del circuito de recompensa y lo que significa la dopamina. Pero también esto sería otra historia. Por tanto, hasta los tres no hay pantallas. Hasta los seis las pantallas son en grupo. Hasta los nueve, nada de ordenadores, ni de pantallas, ni de acceso a Internet de forma individualizada. Es decir, claro que hay Internet, pero en equipo, o sea, en grupo. En familia. En familia, en grupo clase, en un grupo. Y hasta los doce años, por supuestísimo, nada de móvil ni de Internet en solitario. Hasta los quince, nada de móviles con contraseña. Porque el móvil te lo estoy prestando, no es tuyo. Este concepto de propiedad, ¿no? No, el móvil es mío, yo te lo presto. Y si te lo presto, lo cojo cuando yo quiero. Y no es que me meta en tu intimidad. Es que es mi móvil que yo te presto. Claro. Si llegamos esto o llevamos esto, pues nos estamos evitando todos los problemas de después. Pero aquí la pregunta sería, ¿quién pone el cascabel al gato? Marromera, recordamos, profesora, pedagoga y psicopedagoga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotras. Para Marromera, la solución no radica únicamente en establecer normas restrictivas, sino en una educación integral y transdisciplinar que involucre a toda la comunidad. Dice que lo primero que tenemos que recuperar es la red de la comunidad y responsabilizarnos de forma transdisciplinar de los niños y las niñas. Aboga por una reestructuración del sistema educativo que vaya más allá de la instrucción académica y promueva el desarrollo integral y emocional de los menores. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast, en nuestra web plazapodcast.es. También en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguirnos en las redes sociales. ¡Gracias por ver el video!